que se lleva a cabo en banco de sangre y cómo es que vamos a utilizar la medicina transfusional para el tratamiento de nuestros pacientes. Es un área muy, muy apasionante, es muy reconfortante de las subespecialidades de patología clínica que permiten un acercamiento al paciente, tenemos contacto con él, es un área bien, bien bonita. Listo. Bien, en cuanto al banco de sangre, vamos a repasar algunos conceptos importantes. El corazón del banco de sangre es el laboratorio de inmunohematología. ¿Y a qué nos referimos? Pues al área donde se trabajan estudios serológicos, estudios genéticos, químicos y moleculares, que buscan qué cosa, antígenos asociados con las estructuras de la membrana de las células sanguíneas, que nos va a permitir evaluar las propiedades y reacciones de los diferentes componentes sanguíneos. Felizmente, el desarrollo de la medicina transfusional permite nuevos conocimientos que lo que buscan y están encaminados es hacia conseguir una transfusión segura de sangre. Nos permite también realizar el estudio de la patogénesis, realizar el diagnóstico, prevención y manejo de la inmunización asociada a transfusiones, de aquellos casos asociados a gestación o a trasplante de órganos. ¿Cuáles son las bases? Principalmente tenemos la definición de anticuerpos y antígenos a reacción, donde los anticuerpos que pueden ser IgG e IgM son los de mayor importancia a ser estudiados en reacciones transfusionales. Y acá hay un detalle importante. Los anticuerpos que son producidos por la exposición a antígenos extraños, los vamos a denominar algo anticuerpos. Y aquellos que son producidos contra antígenos propios, los denominamos pues auto anticuerpos. En el caso del antígeno, simplemente la definición, que sabemos que es la sustancia capaz de inducir una respuesta a una reacción específica, caracterizada por estimular la producción de anticuerpos. Entonces, son estas reacciones antígenos anticuerpos que nos van a permitir estudiar in vitro las reacciones antígenos anticuerpos nitrocitarias, que van a poder ser evidenciadas mediante la presencia de aglutinación o demólisis. Y va a ser importante tomar en consideración la proporción que existe entre el antígeno y el anticuerpo para que haya una reacción óptima. La temperatura de la reacción y también la composición del medio. En cuanto a las reacciones de aglutinación, tenemos que un anticuerpo puede unirse a dos antígenos. Y así mismo, cada antígeno puede unirse a varios anticuerpos. Entonces, es así que vamos a tener esta formación de una malla, un entramado de complejos antígenos anticuerpos que nos va a permitir ver y ser evaluados de manera in vitro a través de la presentación de grumos o agregados que vamos a definir como aglutinación. Y en estas reacciones, el determinante antigénico está sobre la superficie de una partícula o de una célula. En cuanto a las reacciones de aglutinación, tenemos que puede ser aglutinación directa en el caso de que el antígeno o el anticuerpo forme parte natural de una partícula de mayor tamaño. Aquí estamos hablando de un microorganismo o de un eritrocito. Pero podemos tener reacciones creadas para el laboratorio, que son reacciones de aglutinación indirecta, donde vamos a utilizar células tratadas o partículas inertes que van a estar recubiertas por antígenos y van a actuar como portadores pasivos. Y en este caso nos vamos a referir a las partículas de látex, que es una conocida reacción en el laboratorio. En cuanto a las reacciones de hemólisis, tenemos el otro lado, es este fenómeno donde se va a dar la desintegración de los eritrocitos. Y esto sucede en determinadas situaciones patológicas, donde bien puede ser por un aumento de la destrucción a nivel intra o extravascular. Ya sea, y generalmente los que son extravascular, vamos a tener la reacción transfuncional o la eritroblastosis fetal. Las reacciones hemolíticas transfusionales van a ser causadas por una reacción entre los anticuerpos presentes en el plasma de mi receptor, de mi paciente, que van a reaccionar contra el antígeno presente en la membrana del eritrocito que le estoy transfundiendo, del eritrocito que tiene mi donante, que va a causar la destrucción del glóbulo rojo, desencadenándose por una serie de efectos que incluso pueden llegar hasta la muerte del paciente o del receptor. Es para eso que nos vamos a valer de diferentes pruebas de laboratorio de inmunohematología sobre el estudio de los eritrocitos. Y la principal prueba, la prueba bandera de un banco de sangre, es la determinación del grupo sanguíneo. Tenemos que, vamos a definir pues, y estos se van a definir a partir de la característica o de la serie de antígenos que tiene presente un hematídeo y estos son tantos que han sido organizados en sistemas. Existen más de 33 sistemas a la fecha, pero los que tienen mayor interés y que van a ser tipificados de manera obligatoria en el banco de sangre son aquellos que tienen un rol importante en medicina transfusional y que en la práctica clínica pues son los más frecuentes el sistema ABO y el sistema RH. Es así que un individuo puede ser AB, RH positivo y al mismo tiempo tener otros antígenos en la membrana de su sematídeo pero que forman parte de otro sistema. Por ejemplo, del sistema MNS, tenemos el sistema Arkell, el sistema Levis, entre otros. Acá les he puesto a manera de solo informativo los diferentes sistemas que existen tanto el ADO, el MNS, el T, el RH. En el caso del ADO, los antígenos A y B van a provocar reacciones a partir de anticuerpos IgM. Es un dato importante. En el caso del sistema KEL, se ha encontrado una especial asociación con la enfermedad hemolítica del recién nacido. En el caso del DAFI, acá una característica que aquellos pacientes que carecen de este antígeno pues son inmunes a la malaria causada por plasmodium vivax o plasmodium nevesa. En el caso del sistema Diego, tenemos que este se ha encontrado siendo prevalente en descendientes de asiáticos orientales y americanos nativos. Y vemos también acá el cromosoma, ¿no? En el que se va a configurar este sistema. Hablando entonces del sistema ABO, tenemos que las variedades de las lipoproteínas presentes en el glóbulo rojo las vamos a poder dividir en cuatro grupos. Y así es que nos va a permitir caracterizar también parte de este sistema ABO. Tenemos que si mi enicrocito exhibe antígenos A, vamos a mirarlo como grupo A, B, grupo B, ambos en la B, y si no exhibe ningún antígeno, pues es el denominado grupo O. E incluso podemos tener zootipos, un A1, A2, A1D, que son cada vez, pues esta diferenciación es mucho más rara. También reconocemos que la segregación, es decir, la herencia de estos grupos sanguíneos, va a ser de manera, a manera de segregación, donde dos anhelos de un gen nunca van a estar en el mismo gameto, es decir, se segregan y van a pasar a diferentes gametos. Si tenemos en la primera línea a los padres homocigotos, tenemos a los padres homocigotos, A y O, la primera generación, pues vamos a tener básicamente heterocigotos, donde se va a expresar el A y el O va a quedar como silencioso. Va a ser un fenotipo heterocigoto, pero en la práctica va a ser un grupo A. En cuanto a las frecuencias de sistemas ADO, en el grupo, principalmente evaluando los RH positivos, tenemos que a la cabeza el grupo O es el más frecuente, seguido por el A, ya en menor prevalencia el B y el AB. En RH negativo, pues son mucho, en mucho menor frecuencia. ¿Cómo es que desde el laboratorio podemos comenzar a estudiar estos grupos del sistema ADO? Tenemos una metodología clásica, muy básica, donde se realiza la determinación de grupos utilizando antisueros conocidos. Incluso ya tenemos kits comerciales que me dan a dar las gotitas de antisueros ya en colores definitivos, el azulito para el anti-A, el amarillo para el anti-B y el blanquito para el anti-RH. Esta es una determinación directa donde vamos a trabajar al glóbulo rojo en estudio, le vamos a colocar una gotita anti-A, una gotita anti-B y lo que voy a buscar es que se aparece o no aglutinación. Entonces, si obviamente si una hematía tiene antígenos A, le voy a poner el anti-A, va aglutinado, ¿verdad? Si tiene antígenos B, le pongo el solito antígenos B, va aglutinado y ya no, y no va aglutinado con el A. Si exhibe los dos, A, B, aglutinado con ambos y si no aglutinado con ninguno, pues es el grupo O. ¿Qué pasa si hacemos la versión indirecta? Es decir, ahora utilizando los glóbulos rojos conocidos. Vamos a poner en contacto el plasma de mi paciente que ya sabemos o que, bueno, estamos buscando la presencia de estas aglutininas y los vamos a enfrentar a estos dos, este, dos series de lóbulos rojos conocidos. Si aglutina, pues básicamente va a hacer la versión indirecta, ¿no? Porque no tiene las aglutininas presentes. El suero del paciente a tipificar en presencia de vitrocitos conocidos. En cuanto a la evaluación del sistema RH, este grupo sanguíneo amerita un estudio particular porque es el más complejo y polimorfo de la membrana del glóbulo rojo. Tiene este, imagínense, esta es la membrana y hace todo ese recorrido. Es decir, tiene contacto hasta 13 veces con el exterior o la superficie del hematía. Por lo que es, o sea, es muy antigénico. Y básicamente la, ante la presencia de este aglutinógeno, pues vamos a reportarlo como un RH positivo. Está compuesto por más de 49 antígenos que han podido ser definidos donde las más importantes son en T, mayúscula, de inúscula, de mayúscula, de inúscula. Esto forma parte de la identificación de anticuerpos, de antígenos, perdón, del sistema RH que me van a permitir incluso realizar una identificación mucho más cercana de la principal característica del hematía. Cosa que voy a tratar de buscar la unidad sanguínea transferir lo más parecida posible, ¿no? Incluso con estos antígenos propios del RH. Si bien el antígeno D es el preponderante, también es el más antigénico en comparación con los otros antígenos. En el caso de RH positivo tenemos que esta variante lo que se va a expresar más es un C mayúscula, C minúscula, E mayúscula, minúscula. Y en el caso de RH negativo pasa a variar un poco, C mayúscula, C minúscula, C minúscula, C minúscula. La mayoría de los anticuerpos de RH van a ser de isotipo IgG. En algunos casos podríamos encontrar IgM e IgA, pero generalmente estos no van a activar el complemento. Entonces, como resultado, las reacciones transfusionales que van a involucrar los anticuerpos anti-RH vamos a tener la presencia de hemólisis que va a ser básicamente extravascular. Y la causa de la producción de anticuerpos es, en la mayoría de los casos, causada por insoininización de los glóbulos rojos en momentos previos. Es decir, puede haber dado durante el embarazo, con esta transfusión materno-fetal que hay en el momento del parto, o también a partir de transfusiones, ¿no? Y que usualmente esta inmunización va a persistir por muchos años. Es así que se va a dar este fenómeno de la incompatibilidad RH, pero en base a la sensibilización materna. Tenemos una primera fase, un primer momento, donde la madre, que es RH negativo, está gestando con un bebito que es RH positivo. Entonces, hay una inmunización primaria donde comienza a haber esta transferencia de Matías hacia la madre, que en una primera instancia puede conllevar a la aparición de anticuerpos anti-D, pero aproximadamente a la semana 20, a la semana 20 de gestaciones que se comienza a dar este fenómeno. muy probablemente en esta primera gestación no va a pasar a mayores, pero ¿qué es lo que pasa en una segunda gestación? Ya en esta inmunización secundaria, ya vamos a tener que si nuevamente esta paciente que es RH negativo entra en contacto con un producto que es RH positivo, el sistema inmunitario va a detectar mucho más rápido la presencia de estos hematíes RH positivo, por lo que va a provocar una reacción mucho más rápida e intensa, porque la madre ya tiene pues estos anti-RH positivos. Tenemos que principalmente el sistema RH es el que va a causar esta reacción de incompatibilidad fotomaterna, donde el más inmunógeno va a ser el RH, a la cabeza el D, pero el C- seminuscular y la medífla también son bastante inmunogénicos. Es una consecuencia de sensibilización previa y ocasionan una enfermedad hemolítica recién nacido grave. En el caso del sistema ABO puede también darse esta incompatibilidad a la cabeza por los anti-A, anti-B, son por sensibilización natural y ocasionan una enfermedad hemolítica muy moderada. asimismo es importante evaluar la presencia del anti-KEL a efecto de evaluar la presencia de hemólisis. Entonces, en el caso de que, por ejemplo, si estábamos hablando del sistema ABO, tenemos a una madre que es de grupo O, pero tenemos anticuerpos contra anti-B. si el bebito es de grupo A, pues puede haber esta reacción anti-A y ocasionar una enfermedad hemolítica moderada al bebé. Pero, ¿qué es lo que sucede en los casos graves de esta enfermedad hemolítica? De por sí ya el nombre nos sugiere mucho, ¿verdad? Vamos a tener esta destrucción eritrocitaria que va a llevar a una anemia severa que va a ocasionar desde trastornos hemodinámicos que van con la insuficiencia cardíaca, con hipoxia pisular, que van a sumar a un diagnóstico casi fatal que es de hidros fetales. Luego vamos a tener que la anemia libera la hidrovivena directa, va a haber una eritropoidesis aumentada, es decir, voy a forzar a la médula del bebito a producir células hemáticas con lo que voy a tener esta eritroblastosis que van a aparecer esas células inmaduras, los eritroblastos en sangre periférica del recién nacido, el paciente puede cursar con hepatosplenomedalia porque puede haber interrupción de circulación portal, hay alteración de la síntesis de albúmina, se altera la presión colidiosmótica que suma a hidros fetales y habíamos dicho aumento de biurubina. Este aumento de biurubina tiene un efecto del etéreo muy muy severo a nivel del sistema nervioso central, ocasionando lo que es es el kerníterus que va a sumar a la hipoxia, a la hipogluimeno y a la acidosis. Entonces, es muy importante realizar este diagnóstico de enfermedad hemolítica tanto como parte del control prenatal, es necesario realizar la determinación del sistema VO, del sistema RH con toda su batería de perfil RH y la determinación del antígeno que es. En el caso de una gestante RH negativo que ya le habíamos identificado, vamos a determinar los anticuerpos irregulares hacia la semana 16 y 18. Aquí definimos como anticuerpos irregulares a este perfil detallado del sistema RH. Si está negativo, repetimos a las semanas 28 y 32 y si está positivo hacemos controles maseriados cada 15 días aproximadamente. ¿Qué pasa? Se aumenta. Podemos ampliar estudios con evaluación del líquido amniótico, genetipificación del sistema RH fetal, estudios de ultrasonido y también podemos tomar incluso muestras de sangre fetal. Ya en el postnatal, si es que hemos logrado tener un recién nacido en condiciones vamos a tener que evaluar tanto el sistema de O, confirmamos el COMP directo para ver la presencia de estos anticuerpos, la evaluación de hemoglobina hematocrito para valorar la anemia, el dosaje de lirubinas, la presencia de los reticulocitos o de los elifroglazos a nivel de sangre periórica, los valores de almúmina y también importante evaluar la lámina periférica. Realizamos esta prueba de antiglobulina que es el test de Kuhns que lo que busca es detectar anticuerpos IgG o las fracciones de complemento adheridos a los glóbulos rojos. Tenemos dos técnicas, la directa donde vamos a buscar y encontrar los anticuerpos pegaditos a los glóbulos rojos o la indirecta donde a partir de los anticuerpos que están en el suero de mi paciente voy a incubarlos junto con el suero de los glóbulos rojos específicos. En el caso del test de Kuhns directo me va a ayudar en mi diagnóstico de la enfermedad hemolítica, es decir, de la anemia hemolítica. Me ayuda en mi investigación de reacciones dudosas en transfusión y también para la investigación de esta complicación hemolítica en enfermedades autoinmunas. Vamos a tener que si he identificado un paciente con anemia hemolítica y lo que yo estoy esperando es encontrar anticuerpos unidos a la superficie del hematíe, voy a trabajar, voy a lavar estos anticuerpos tratando de liberar estos anticuerpos con un reactivo de Kuhns y que finalmente van a formar una fase de aglutinación que se puede interpretar como un resultado positivo. En el caso del test de Kuhns indirecto, este es el que vamos a utilizar en el caso de evaluación de donantes, ¿por qué? Porque vamos a utilizar el suelo del donante, de donantes y de pacientes para la búsqueda de anticuerpos. Es las pruebas de combatibilidad previo a la transfusión y me permite identificar y titular, es decir, poner en cruces la cantidad de anticuerpos encontrados en el suelo. Así que también podemos valorar la prueba de combatibilidad. Entonces vamos a tener la muestra del paciente con los anticuerpos que pudiera tener. Vamos a agregarle hematíes del receptor. Si es que existe esta reacción de antígeno-anticuerpos se va a dar este primer complejo y luego vamos a tener un anticuerpo antihumano que se va a unir a este primer complejo y va a permitir evidenciar esta fase de aglutinación como resultado positivo. Entonces ya hemos mencionado algunas pruebas pretransfusionales obligatorias y estas las vamos a organizar para estimar la compatibilidad en la transfusión es decir buscando evidenciar la falta de reacción inmune entre antígenos y entre cuerpos es decir entre donante y receptor. Sin embargo cuando hablamos de que una unidad es compatible no necesariamente estoy garantizando que la identidad es exacta entre ambos entre el paciente y la unidad a transfusión solamente indica que en ese momento no habrá disminución de rendimiento transfusional por causa inmune aunque generalmente es la destrucción de las células transfundidas por los anticuerpos del receptor lo que causa problemas más graves en determinadas ocasiones también podemos tener importancia la presencia de los anticuerpos del donante y esto va a suceder en el caso donde voy a transfundir un hemocomponente que está en base al suero o al plasma del donante como puede ser el plasma fresco congelado concentrados de plaquetas que podrían ser incompatibles entre receptor y donante entonces ¿qué determinaciones son necesarias en todo paciente a transfundir? pues en todo paciente vamos a tener que realizar el grupo sanguíneo ADO el RH y los anticuerpos irregulares es decir la determinación a detalle del sistema RH en una muestra de sangre correctamente identificada y con una petición a banco de sangre que conste de los siguientes datos los antecedentes transfusionales las gestaciones trasplantes ¿qué hemocomponente estoy pidiendo? el banco de sangre no es brujo así que necesitan ustedes ser explícitos diciendo quiero un paquete globular y ¿cuántos quiero? quiero un paquete de lóbulos rojos ¿cuántos paquetes quiero? el diagnóstico que es muy importante y el grado de urgencia de la transfusión y con esta solicitud va a pasar a ser evaluada por banco de sangre para ver si existe pertinencia para utilizar el hemocomponente ya no existirla pues recibirán la recomendación correspondiente habíamos hablado luego vamos a realizar la determinación del grupo sanguíneo podemos tener esta metodología clásica ¿no? donde tenemos el A el B y el RH que es súper fácil ¿no? acá tenemos un A acá tenemos un B positivo acá tenemos un AB positivo y acá tenemos un O negativo en el caso pero ya no solamente el banco de sangre se puede trabajar así que generalmente se utiliza para campañas ¿no? porque es un método bastante rápido y es el que vamos a trabajar en el laboratorio se utilizan otras metodologías con columnas de partículas de gel que me va a permitir incluso guardar la evidencia de esta glutinación presente ¿no? vamos a tener los anticuerpos que si entran en contacto con los hematíes por ejemplo acá tenemos el antía y acá tenemos los hematíes con gas se van a quedar aglutinados entonces voy a poder poner en evidencia la reacción para el estudio de anticuerpos irregulares es decir vamos a investigar anticuerpos a lo inmune presentes contra los antígenos eritrocitarios vamos a vamos a tener que trabajar con un panel selector donde vamos a ampliar el estudio de RH vamos a ampliar el estudio con otros sistemas y que creo que es fundamental para identificar un anticuerpo implicado sin embargo es una técnica compleja vamos a someterlo ya en el caso de las pruebas cruzadas tenemos la prueba cruzada mayor de las más importantes donde trabajamos con el hematíe del donante y el suero del receptor y la prueba cruzada menor es el reves el hematíe del paciente con el suero del donante se someten a una fase de incubación que posteriormente vamos a poder interpretar como aglutinación o hemólisis ¿no? si es que existe esta en cualquier paso definimos como incompatible habíamos hablado de estas matrices estas columnas de gel que si encontramos la la mutinación arriba 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 quiere decir que hubo una reacción muy poderosa calificamos como cuatro cruces si por el contrario no hubo reacción los hematíes van a caer al fondo es una reacción negativa y así es que la vamos a calificar reacción negativa una cruz dos cruces tres y cuatro cruces cuando es un botón que se queda en la superficie por ejemplo acá si esta es una tarjeta que me permite estudiar la determinación de A, B, O y R, H acá no hubo reacción cayó acá sí se quedó y acá sí se quedó entonces es un B positivo acá hubo reacción hubo reacción y no hubo reacción es un A, B negativo e incluso puede estudiar en los anticuerpos irregulares por ejemplo acá tengo el sistema RH tenemos sistema KEL acá no acá acá no acá no así germinativo y el control termineático sistema MNS sistema DAFI y vamos a tener estos antisueros con los que se va a poder trabajar ya para el caso de medicina transfusional es decir hago todos estos estudios en banco de sangre pero para qué para poder obtener un producto banco de sangre tiene tiene por característica poder elaborar con altos criterios de calidad hemocomponentes así vamos a denominar estos productos derivados de la unidad sanguínea obtenida de nuestros donantes que va a poder ser usada puede tener muchos usos por eso no sé si han escuchado esa frase de salva tres vidas ¿no? con tu donas una unidad y salvas hasta tres vidas ahora vamos a conocer cuáles son estos productos que banco de sangre va a elaborar todo inicia con el proceso de captación evaluación y extracción de este este producto tan importante que es la sangre del donante y que a la fecha todavía no ha podido ser producida o emulada de manera comercial todavía seguimos dependiendo de donantes voluntarios pacientes donantes personas sanas que tengan este esta sensibilidad por querer dejar parte de sus células para el bien de otros pacientes ¿cómo comienza este flujo? pues con la identificación del carinidato debe portar su DNI va a pasar por una evaluación física convencionalmente se recomienda donación de que sea entre 18 y 55 años si son pacientes mayores si pasan por la evaluación médica correspondiente y se dan el visto bueno pueden donar así mismo pacientes menores de edad tienen que pasar con el el consentimiento de sus padres en el caso del peso la evaluación debe ser mayor de 50 kilos pero siempre se guarda una relación contra el peso y talla porque hay un volumen estándar que es el que extraemos y recordemos que en relación de peso y talla es que va a fluir el volumen sanguíneo del paciente en cuanto a la presión arterial debe estar por debajo de 180 90 frecuencia carácta por debajo de 100 y un hematocrito para el caso de varones mayor de 40 y para el caso de mujeres por encima del 38 por ciento hay una entrevista que es muy especializada donde se preguntan algunos antecedentes de importancia que pudieran sugerir algún riesgo de transmitir alguna enfermedad de efecto contagiosa a mi paciente por lo que se les es casi una declaración jurada donde el donante está firmando y declarando que toda la información que está entregando es verdadera y si todo esto pasa a la extracción de una unidad tenemos una unidad que es de sangre total que consta de 450 ml es poquito en realidad si uno compara con una botellita de gaseosa es casi eso es el volumen máximo extraer no existe volumen mínimo es un volumen estandarizado ¿por qué? porque se trabaja con estas bolsas que tienen un anticoagulante que son especialmente trabajados para obtener este volumen sanguíneo y son bolsas cuádruples ¿por qué cuádruples? porque luego al momento de pasar a una fase de centrifugación así como la centrifuga chiquita donde metemos tubos en banco de sangre tenemos unas centrifugas gigantes donde metemos la bolsa de sangre total y tiene una primera fase de centrifugación donde vamos a separar el plasma del paquete globular principalmente entonces vamos a tener una primera separación entre el concentrado de matíes y el plasma rico en plaqueto este plasma a su vez posteriormente puede seguir siendo trabajado pues podemos separar en un concentrado de plaqueta y en un plasma fresco congelado y de posteriormente incluso este plasma fresco congelado puede pasar a ser un crío precipitado ya en países desarrollados existen empresas donde se puede generar hemoderivados a partir de bancos de sangre gigantes donde se puede producir albúmina globulinas y concentrado de factores de coagulación si aquellos factores que utilizamos para corregir por ejemplo deficiencias como la hemofilia son hemoderivados que han sido obtenidos de plasmas frescos congelados de donantes voluntarios en bancos de sangre gigantes tenemos que el fraccionamiento así se le llama al área del banco de sangre de esta unidad de 450 ml y donde vamos a obtener el paquete globular concentrado plaquetario plasma fresco y el crío hasta cuatro componentes en inmunomatología vamos a realizar dos determinaciones importantes grupo sanguíneo y anticuerpos irregulares y en inmunocerología vamos a realizar estudios también sumamente importantes desde el punto de vista microbiológico donde vamos a realizar el tamizaje de siete marcadores cuáles son hepatitis 1 perdón HD1 HD2 HD1 HD2 hepatitis B tanto con el antígeno de superficie como el code total tenemos hepatitis C anticuerpos totales tenemos chagas y cifris o treponema pálido si todos los criterios están ok vamos a definir que esta unidad es apta para ser transfundida les mencionaba que a partir de un componente de sangre total tenemos el primer centrifugado podemos obtener plasma rico en plaquetas y este concentrado de plaquetas que finalmente nos va a servir para el tratamiento de pacientes con disfunción plaquetaria que tienen dos genes que han sufrido trasplantes o que están en tratamiento de radio o quimioterapia en el caso del plasma fresco congelado es cuando queremos corregir todos los como vamos a obtener de manera completa todos los factores plasmáticos de la coagulación nos permite realizar el tratamiento de sangrados masivos asociados a coagulopatías la otra fracción separada es el concentrado de matíes que ya sabemos lo podemos utilizar como reemplazo o para mantener el estado hemodinámico necesario de un recuento de matíes normal que iba a ser usado en cirugías en trasplantes en casos de anemias clásicas por ejemplo que tienen cierto tiempo de manera rutinaria transfusiones de plaquetas o incluso también en aquellas anemias de células falsifonas habíamos mencionado también otro siguiente subproducto del plasma fresco congelado es el crío precipitado y este producto va a darse del proceso de descongelamiento del plasma fresco congelado y vamos a permitir obtener factor 8 factor 13 fibrinógeno bombilean que puntualmente para estos pacientes va a ser muy útil solamente tras un crío precipitado por ejemplo qué características tienen ya de manera resumida tenemos al paquete globular que hablamos de matíes que están disueltos diluidos en anticoagulantes con citrato fosfato de estrosa de nina y que básicamente la característica de este anticoagulante es proveer el insumo la glucosa necesaria para que los hematíes continúen siendo viables por el mayor tiempo posible dependiendo del anticoagulante utilizar puede durar hasta 42 días el volumen ya del paquete de matíes es de máximo 250 y debemos conservarlos en refrigeración este dato es muy importante y qué suele pasar que me solicitan un paquete globular me entregamos va a centro quirúrgico y se olvidaron de dejarlo en refrigeración se termina la cirugía dos horas tres horas después regresan y dicen ay no este paquete globular se lo lanzamos por la cabeza porque lamentablemente ya no se cumplió con la cadena de frío y ya no tiene las condiciones óptimas para poder ser utilizado en otro paciente en el caso de un concentrado de plaquetas tenemos que este concentrado nos va equivale a 10.000 plaquetitas ese es el cálculo de 10.000 plaquetas entonces generalmente lo que se solicita en banco de sangre es dame un pool de plaquetas y un pool de plaquetas que equivale a 5 concentrados plaquetas es decir voy a poder transferir hasta 50.000 50.000 plaquetitas que es un valor ya que puede llegar a corregir de una manera más óptima aquellos casos de trombocitopenia los valores en volumen es bastante pequeñito 50 ml cada concentrado una característica es que debe estar en movimiento constante es decir debe emular la circulación sanguínea vamos a ver los rotadores los asesoradores muy a temperatura ambiente un dato importante también es que la vida media de las plaquetas es muy corta 5 días por lo que es un insumo de alta rotación que necesita ser reemplazado muy muy rápido en el caso del plasma fresco congelado habíamos hablado que va a contener los factores de coagulación el 1 el 5 el 8 el 2 el 7 el 9 el 10 y otros hemostáticos un volumen de los 150 debe estar congelado y puede durar hasta un año en el caso del crío precipitado que es un derivado de este plasma fresco va a obtener solamente los factores de bombílebran el 8 el 13 epidinógeno y fibromestina también un volumen reducido y tiene que mantenerse en congelación entonces ¿cómo es que voy a poder elegir o de acuerdo a las características de mi paciente cuál es el mismo componente que voy a tratar de solicitar utilizar de primera línea pues si mi paciente es O idealmente debo utilizar pues el mismo grupo O en el caso un A utilizo un A y un O en el caso un B un B y un O y en el caso de un AB puede utilizar un AB un A un B y un O ya cada uno obviamente tiene un efecto terapótico más reducido que en comparación con el isogrupo este es para el caso de patentes triangulares para el caso plaquetario acá va a ir un poco porque para el caso de un O puede recibir pues todos los grupos para un A solo puede A y AB y en el caso de un AB recordemos que es el que tiene el suero más limpio de todos porque al tener hematíes que expresan A y B pues su plasma no tiene anticuerpos no podría tener anticuerpos porque estaría molestando cada rato su hematíes entonces si yo voy a transformarle un plasma a este paciente que tiene algún anticuerpo como es en el caso del O del A o del B tiene que ser desplasmatizado es decir tengo que darle casi plaqueritas puras este es el orden de elección que ya habíamos estado comentando pero este es para el caso de la transfusión de plasma ¿para qué vamos a transfundir? tenemos que tener en claro que existen muchos riesgos en el momento de realizar una transfusión no hay que valorar el beneficio costo-beneficio entonces un primer criterio es que estoy buscando restaurar la capacidad de transporte de oxígeno a los tejidos esto por ejemplo va de la mano con una anemia muy severa ¿verdad? donde ya incluso los parámetros fisiológicos que me van a indicar cómo está esta oxigenación de mis tejidos comienzan a fallar es decir comienzo a ver afectada el gasto cardíaco el ritmo cardíaco la ventilación la presión arterial de CO2 el consumo aporte de oxígeno y la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre ¿no? tenemos acá que valorar la hemoglobina hematocrito y la curva de disociación ¿cuáles son las principales indicaciones de un paquete globular? pues por ejemplo en el caso que la oxigenación tisular esté garantizada con una hemoglobina más de 7 con embolenia normal sin otros riesgos pues no voy a darle ningún paquete globular pero ¿qué pasa si nos da una anemia muy aguda hemorrágica? acá tengo que valorar más que nada la cantidad de sangre que ha perdido más allá del valor de la hemoglobina o el hematocrito porque si basta que haya perdido mil un litro me equivale al 25% del volumen en su niño total imagínense si mi paciente tiene menos de 7 ya de todas maneras voy a tener manifestaciones clínicas de hipoxia o hipovole en el caso de un paciente de anemia crónica es decir en los casos de fracaso del tratamiento o que la hemoglobina se mantenga por debajo de 8 sin embargo este valor es cuestión porque hay pacientes que tienen hemoglobina en 5 y andan tranquilos por lo que entre estos valores de 8 y 10 gramos de hemoglobina vamos a valorar el estado cardiopulmonar o el riesgo de enfermedad isquénica cerebral consideraciones para realizar una transfusión de paquete globular realizar la correcta solicitud transfusional vamos a utilizar la prueba cruzada y un dato importante es que este proceso dura entre 1 a 2 horas muchas veces nos tenemos a los anestesiólogos a los cirujanos pidiendo su paquete globular a los 10 minutos no lamentablemente en banco de sangre tenemos que hacer las cosas bien y nos vamos a tomar un tiempo aproximado de 1 a 2 horas para realizar la tipificación de grupo vamos a tener que realizar la prueba de compatibilidad si es que tenemos que trabajar ante polvos irregulares y todo eso pues toma su tiempo en el caso de neonatos vamos a utilizar el suero de la madre vamos a utilizar pues el paquete globular ABO compatible versus la muestra del suero del paciente preparamos el mismo componente tiene que haber firma de consentimiento súper importante tiene que estar firmado este consentimiento porque se han dado casos por un tema de repente religioso por un tema de creencias no la familia el paciente no acepta y por más que sea una emergencia acá tenemos que preponderar la presencia del consentimiento informado bueno la entrega o administración del mismo hay una hoja de conexión de la transfusión hay algunos inconvenientes como pueden ser los requerimientos innecesarios suspensiones o revoluciones que ya les había comentado y las muestras en banco de sangre quedan aproximadamente en custodia una semana para estudios posteriores que pudieran haber de reacciones post-transfuncionales justamente pensando en esas reacciones transfusionales tenemos aquellas que son inmediatas y que tienen este fondo inmunológico principalmente asociadas al potencial antigénico de las hematíes podemos tener reacciones hemolíticas una reacción hemolítica severa que va acompañada de escalofríos fiebre hipotensión sangrado sensación de calor dolor lumbar aumento de frecuencia cardíaca dolor constrictivo a nivel torácico hemoglobinuria hiperhidrobinemia podemos tener también algunos casos reacción fiebrehidroinemolítica una reacción anafiláctica agusticaria y el tenido tralín o daño pulmonar agudo asociado a transfusión también podemos tener reacciones no inmunológicas como una sepsis donde puede se han visto casos se reportaron en algún momento asociados a gran enterobacterias gran negativas como diarcinia metropolítica colin droga serratia serromona por presencia de la toxina en el caso de los paquetes regulares y en el caso de plaquetas bacterias gran positivas como la estafirococo es por eso que el banco de sangre procura tener controles de calidad microbiológicos a los lotes de sus hemocomponentes podemos también tener una insuficiencia cardíaca congestiva es decir no calcule viendo los volúmenes que estoy transfundiendo y me sobrepase lo puede llevar una insuficiencia cardíaca inmólicis no inmune y inmólicos puede ocasionar edema pulmonar por sobrecarga un segundo objetivo ¿para qué transfundir? pues para restaurar la función hemostática y acá estamos hablando tanto del componente plaquetario como del componente plasmático es decir si tengo un recuento disminuido de plaquetas un tiempo de sangría prolongado o sé que las características de estas plaquetas que tienen que no son correctas puede estar indicada una transcusión plaquetaria en el caso del componente plasmático si es que quiero reponer factores de población ya sea porque la actividad de los mismos está disminuida y ya voy a encontrar pues afectación del tiempo de petrombina tiempo de trombopresina postilactivada petrombina cirinógena etcétera puedo corregirlo con el plasma fresco me va a ayudar pues en el caso de trombocitopenia con recuentos por debajo de 40.000 hemorragia microvascular difusa procede o en el caso haya realizado una transcusión masiva y tenga ya recuentos de plaquetas por debajo de 50.000 si es que estoy a una cirugía cardiopulmonar o posterior a esta con recuentos por debajo de 100.000 si hay difusión plaquetaria independientemente del dato de la sangría y en el caso de una fórmula de valores de valores de 10.000 en el caso de valores por debajo de 20.000 si es que hay factores de hiperconsumo es decir un paciente está complicado si tengo pacientes por debajo de 50.000 pero va a ser sometido a una cirugía mayor o por debajo de 100.000 si es que va a pasar a mi obesidad y en el caso hay una disfunción plaquetaria y indicación de cirugía inmediata para el caso del plasma fresco congelado pues se sabe que su uso es establecido en mostrada eficacia en PTT en púrpura fulminante en recién nacido por deficiencia de proteína C y S en exaginotransfusión y justamente lo vamos a utilizar para reconstituir el concentrado de noticia vamos a utilizarlo en presencia de hemorragia o alteraciones de pruebas de coagulación es muy utilizado en transcusiones masivas trasplantes para neutralizar los efectos de antipobulantes orales en el caso de hemorragia secundaria hasta los tratamientos trombolíticos cuando utilizamos circulación extracorpórea vamos a apoyarnos mucho en el plasma fresco congelado nuevamente para el caso del cril precipitado habíamos mencionado que a partir del plasma fresco que sabemos que está presentando menos 20 vamos a pasarlo a 4 grados lo vamos a descongelar lo vamos a llevar a refrigeración a 4 grados vamos a centrifugar eliminamos el plasma sobrenadante y nos quedamos con el precipitadito y este lo vamos a congelar nuevamente ya sabemos que esto me va a ayudar para los casos de hipofibrinogenemia para deficiencia de factor 13 de factor 8 de factor bombílegram para corrección hemostática posfibrinolisis terapéutica las consideraciones pues nuevamente la solicitud transfusional en estos casos del plasma del pacote glúgulal del plasma fresco del crío no vamos a realizar prueba cruzada pero si es muy importante tener el dato de ADO compatible porque ya sabemos que idealmente debemos entregar el mismo grupo tiene que ser isogrupo el consentimiento informado la red conducción y pues hay algunos inconvenientes que también se presentan así como los hematíes las plaquetas los leucos y los plasma pues tienen también ese componente antigénico las plaquetas van a expresar grupos en niños de ADO y LEVI antígenos específicos los HPA1-10 y los antígenos LA clase 1 en el caso de muestras o de los componentes que tengan plasma pues podemos tener remanentes de leucocitos neutrófilos circulantes que ya de por sí tienen antígenos específicos antígenos HLA y en el caso del plasma puede contar todavía con proteínas antigénicas me quedo con esta definición donde tenemos que estar seguros pues que la transfusión de sangre humana sus componentes o sus derivados con fines terapéuticos va a constituir un acto médico de gran responsabilidad ustedes al momento de realizar su solicitud transfusional tienen que asumir esa responsabilidad y que deben llevarse a cabo únicamente después de un estudio racional específico de la patología que tiene el paciente tenemos que evaluar los beneficios y los riesgos potenciales transfundiendo solo lo estrictamente necesario pues la transfusión más segura es la que no se realiza recordemos que donar sangre es donar vida ustedes como personal de salud son los primeros invitados a acercarse al banco de sangre para que conozcan este proceso no desmitificar con nuestra familia con nuestras amistades sobre los riesgos que existen y cada vez ir sembrando esta semilla esta cultura de donación en nuestra población y bueno para terminar vamos a darnos avisos a la comunidad yo ya no voy a tener más teorías con ustedes ya la próxima semana están con el doctor Díaz y la última semana con el doctor Guillén así que aprovecho para comentarles las últimas indicaciones casi de fin de cita para la semana del 2 al 6 de diciembre tenemos programada una visita al laboratorio externo ya estamos revisando las coordinaciones quiero que tengan por supuesto que es un tema voluntario no se les va a obligar a que tengan que movilizarse a este laboratorio por lo que no se preocupen si es que no lo pueden hacer realmente va a ser una experiencia bien bonita pero si no pueden no hay problema y si voy a pedir que aquellos que si se animan vayan inscribiéndose con sus docentes el tercer examen teórico el último examen está programado para el martes 10 de diciembre tengo pendiente que me confirmen ya las aulas pero es la fecha en la que estamos solicitando porque acto seguido tenemos que realizar la toma del sustitutorio que estamos programándolo para el viernes 13 de diciembre ¿cuál es la dinámica de este sustitutorio? pues que van a poder darlo aquellos que tengan como promedio de los tres exámenes teóricos perdón como la suma de los tres exámenes teóricos menor de 33 puntos va el martes 10 de diciembre después de la lista del examen teórico se va a publicar la lista de aptos es decir el mismo martes vamos a corregir todo y vamos a publicar las notas y solo se puede dar un sustitutorio la idea es terminar esta semana con los exámenes para que la semana siguiente podamos tener la exposición del trabajo final que sería entre lunes martes y miércoles de 16, 17, 18 de diciembre y con eso podré entregar notas al final de esta semana y que puedan ustedes pasar una feliz alguna consulta igual la pueden hacer ahora si no a través de catering o me encuentran a mí los martes miércoles y jueves por la tarde en laboratorio o en seminario listo que estén bien cuídense mucho ahora subo los PPT y y y